Bienvenidos, queridos espectadores. La jornada ya del 25 de marzo avanza al mes, se nos va este tercer mes del año. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz, como no podía ser de otra forma. Hoy día importante y fundamental porque estamos pendientes de los datos del COVID, como todos los días, pero hoy se deciden si habría nuevas medidas restrictivas en la comarca de la Sierra debido al incremento de casos que ya estamos viviendo, que estamos sufriendo y que incluso se espera algo más. Es verdad que todavía no son datos preocupantes, pero en los dos últimos días hemos visto cómo subían los casos COVID en la comarca de la Sierra. Ya os adelanto que hoy vuelven a subir, pero si quieren, porque ya tenemos el dato oficial, si quieren también les adelanto que hoy se jugaba Puerto Serrano, saber si se iba a producir el cierre perimetral de la localidad. Si hace escasos minutos resulta que Puerto Serrano se ha quedado en una tasa de 475,4, lo cual quiere decir que de momento no habrá cierre perimetral en el municipio, que ya saben que se decreta a partir de la tasa de los 500, salvo que el municipio sea menor de 1.500 habitantes, que no es el caso de Puerto Serrano, que hay que esperar a ver qué decide el comité provincial sobre esos municipios. O sea que de momento parece que todo va a seguir igual, no se van a tomar medidas restrictivas, pero sí que os digo que están subiendo los casos en la comarca de la sierra y ahora os contaré cuánto, os lo contaré más adelante. Bien, pero se está produciendo y sabemos que se está produciendo porque estos días hay muchos rumores, en los pueblos ya comienzan a haber rumores de si tal negocio, de si tal empresa, en tal sitio, en este otro, y eso ya nos hace ver que se está moviendo negativamente esto y que se están produciendo nuevos casos, que luego se ven trasladados en los datos públicos, en los datos oficiales que publica la Junta de Andalucía. Es verdad que esos datos llevan retraso, algunos días de retraso, y cuando ya en los pueblos se comienza a mover, pues normalmente llegan esos días de retraso la información. Pero sí que yo también lanzo una reflexión con respecto a los rumores, en este inicio del programa, por lo hecho incluso, tampoco se pueden fiar de todos los rumores. Nosotros desde esta casa, desde esta empresa, sin el mar lejos hemos sido objeto de rumores hace un día, hace un día que venimos soportando o escuchando que toda la plantilla de parte de esta empresa, en concreto de uno de los negocios que gestionamos desde esta empresa, que el sindicato Tapas estaba de baja por COVID y que el bar estaba cerrado. No es verdad, no es verdad, ni siquiera hay ni un solo caso. En años y casi un mes que ya llevamos con todo esto, no hemos tenido ni un solo caso. Por suerte, que esto no es que tal sitio lo ha tenido, son muy malos, nosotros no lo hemos tenido, son muy buenos. No, no, que va. Si esto el virus entra y no nos damos ni cuenta, ni cuenta, no hemos hecho nada y de pronto está el virus dentro de una casa, ¿verdad? Y así lo saben los que lo han sufrido. Pues es así, es así, es así, pero en este caso es que además no se ha dado. Y yo quiero desmentirlo, no por el negocio en sí, que el negocio al final es un negocio, no es otra cosa. Y bueno, si la gente coge miedo y no va, pues bueno, al final se pierde negocio, no se pierde otra cosa. Se pierden puestos de trabajo y demás, pero es negocio. Y cuando hablamos de la salud, los negocios son secundarios, ¿verdad? Lo digo porque, hombre, ayer, por ejemplo, había varios trabajadores que hablaban conmigo y me mostraban su malestar, ¿no? Porque, oye, se está diciendo en la calle que estoy infectado con coronavirus y es que no tengo ni síntomas, ni hemos tenido ningún caso, ni tenemos absolutamente nada. Si me voy al Mercadona a comprar cuando termino de trabajar, cosa que es normal, o he dicho una marca comercial, pero da igual. A cualquier sitio a comprar y alguien me ve, pues alguien me mira, me puede mirar raro pensando vaya responsabilidad que con la que tienen encima el tío o la tía está en la calle como si nada, está contagiando por ahí, está propagando el virus por ahí. Y no, y no, no porque no lo hay. O sea, que mañana alguien lo puede tener, pues seguro, que lo puede tener hoy mismo también, que lo puede tener pasado mañana, pues como en cualquier sitio. Pero, hombre, alimentar rumores cuando no son verdad es complicado. Cuando es muy sencillo, las autoridades sanitarias toman medidas en esto. Aunque quisiéramos, si eso se da, el bar no está abierto. Y el bar allí estaba abierto y hoy está abierto. Yo mismo he desayunado hace un rato allí. O sea, que si ayer estaba abierto, hoy está abierto, ya está claro que no hay nada. Y además, salvo algún trabajador que le toque su día libre, nadie falta en el bar. Con lo cual, ya digo, salvo trabajadores que estén de días libres, poco. O sea que, digo con eso y lanzo esa reflexión, ahora que parece que los datos están subiendo, para que seamos cautos, para que seamos una vez más, que no volvamos a tener el mismo fallo que cometemos en muchas ocasiones, que hemos cometido en otras olas, de poner a determinadas empresas en una situación todavía más complicada de la que tienen, de que pensemos que los que están ahí son personas, igual que uno cuando critica. Y que si se dice eso, pues al final hay alguien que se siente ofendido, se siente mal y, bueno, tienen familia y tienen de todo. Imagínense lo que los digo, tranquilamente ayer un trabajador va a ver a un familiar suyo al salir del trabajo, a su madre, quien sea, y al cuarto de hora o a las dos horas esa mujer se entera que su hija está infectada, pues no le hace gracia, ¿no? Entonces, esas circunstancias son las que se dan en estos casos. Vamos a mantener un poco la calma, que ya sabemos que se están produciendo aumentos de contagios importantes, que todos hemos escuchado que en Ubrique había un nuevo foco muy importante, y ya os digo yo que sí, que es verdad, que nosotros dijimos hace unos días que lo había sin querer dar muchos más datos para no alimentar precisamente eso, los rumores, y pasó la localidad de cero casos a seis en el día siguiente, a 23 ayer y hoy pasa a 64 en Ubrique. O sea, 64 casos nuevos en solo tres días. Es verdad que se había producido ese brote, pero hay que esperar, hay que esperar a que los datos oficiales nos vayan acompañando, a que los datos oficiales nos vayan diciendo cuál es la situación real. Datos oficiales. Es cierto, y os lo digo, hoy Ubrique, pues ha pasado a una tasa de 385,4, cuando hace dos días tenía tasa cero, pero bueno, porque se ha producido ese brote que finalmente se ha confirmado, 64 casos. Arcos en dos días ha notificado siete casos, es verdad, pero son siete casos, son 17 los que hay, una tasa de 55,2. Vamos a mantener la calma y la prudencia también en todo esto. Es una reflexión que uno lanza, que por supuesto cada uno puede hacer lo que quiera, pero en lo referido a rumorología y demás, vamos a mantener, creo yo, esa calma. Dicho esto, yo como responsable además de esa empresa, desmiento que esto haya sucedido en uno de nuestros negocios, que es Sindicato Tapas. Tampoco hemos tenido ningún caso en 100 montaditos, por si ya se lo están preguntando, ni en uno ni en el otro, por suerte. Yo más que por suerte digo por lo bien que nuestros trabajadores se están cuidando, cosa que agradezco a ellos, pero sobre todo lo hacen por ellos, no lo hacen por uno, evidentemente. Pero está muy bien que sea así, y en muchos sitios está siendo así. Pero que ojo, no es cuidarte bien y no lo cogen, no, es evitar peligro. Pero hay casos en los que el virus se mete, aunque se hagan las cosas bien, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y a lo mejor, igual que hoy os estoy diciendo esto, dentro de tres días os tengo que decir, ahora sí, ahora sí que hemos dado positivos a algunos, o aquí, o en la televisión, o en alguno de los negocios, y ahora sí que cerramos por responsabilidad, o porque nos obligan, o porque lo que sea. Pero cuando no, no, y ya está, es que no hay más. Cuando sí, sí, y cuando no, no, es que no podemos inventar la realidad. Yo sé que a algunos o a algunas les gusta una realidad u otra, y prefieren inventarla. O sea, se dice en periodismo, y es una frase que a mí me repatea. No dejes que la realidad te estropee un buen titular. A mí me repatea. Yo soy más de la realidad, es esa, ustedes opinen y ustedes sepan. Así que, ustedes saquen sus conclusiones. Yo os pongo la realidad por delante. Y es lo que trato de hacer a diario. Bien, dicho esto, vamos a comenzar el repaso informativo de la jornada de hoy. Hoy tengo, e incluso protagonistas, va a estar con nosotros la subdelegada de gobierno de la Junta de Andalucía, que en una visita a la comarca de la sierra, pues ha aprovechado para contarnos algunos proyectos, algunas inversiones que se están acometiendo en esta zona. Nosotros encantados de que cuente con nosotros en estas visitas. Sí que será una entrevista que no forma parte del directo. Entrará en este programa, pero no ha podido ser en directo por cuestiones de agenda. Es decir, ya está hecha, ya está grabada, y os la vamos a poner a lo largo de este directo. Pero no es en directo la entrevista, porque por cuestiones de agenda de la delegada no podía estar a esta hora, en este momento, aquí con nosotros. Así que, esa es la realidad también. Ya saben, que os lo cuento todo, os cuento todo tal como se produce. Pero no solo eso, vamos a hablar en bornos. Tengo una sorpresa otra vez gastronómica, relacionada con dulces, relacionadas con la Semana Santa. Y ayer os puse los dientes largos con los bollos y también con los gañotes de ubrique, y además los lancé, no he probado los gañotes de ubrique, los bollos que ayer me llevé, si los he probado, madre mía, exagerado de bueno, los gañotes todavía no he tenido el gusto. Cuando vaya por ubrique los pruebo, eso seguro. Ya buscaré el sitio donde se pueden probar. Y os cuento también, si es necesario. Y hoy, pues os mostraremos otro dulce de estas fechas, de estas fechas de Semana Santa. Bien, tenemos reacciones a la denuncia de ayer de Manuel Erdozain, en la que criticaba a miembros del gobierno local por una presunta irregularidad en cuanto a la gestión urbanística y demás de licencias con el marido de una concejala de por medio y demás. Hoy tenemos la reacción, la respuesta del alcalde Isidoro Gambín, que al igual que hicimos ayer con la denuncia, como no podía ser de otra forma, la ofreceremos también de manera íntegra para que, lo que decimos siempre, ustedes valoren y conozcan todas las visiones posibles de un mismo tema, por lo menos todas las que nos están haciendo llegar. Hablaremos de concurso de poesía en Bornos y también tendremos una visita a la zona trasera del Guadalpeña, del Instituto Guadalpeña, donde se está produciendo, cuando se ha llevado a cabo una retirada de escombros por parte del Ayuntamiento de Arcos. Será, como digo, a lo largo de todo el programa y otras cuestiones que vayamos poniendo sobre la mesa, que nos vayan llegando. Volveremos a hablar de vacunas, volveremos a hablar, por supuesto, de casos COVID, sobre todo ahora que se están produciendo algunos focos importantes en nuestra comarca de la sierra y eso nos genera que haya otra vez cierto temor. Vamos a ser cautos. Tampoco hace falta que nos asustemos del tirón. Vamos a ser cautos. Los datos de momento no son malos, se siguen manteniendo buenos. Por ejemplo, os decía, Arcos ha notificado nuevos casos, pero sigue en una tasa de 55, que eso es algo impensable hace meses. Sigue siendo bueno. Hay que seguir manteniendo las precauciones, pero sigue siendo bueno. Y seguimos teniendo muchos municipios en tasa cero y otros que ya se están acercando a la tasa cero. O sea que lo desgranaremos y lo iremos viendo, pero todo con la misma cautela. Es cierto que ahora mismo tenemos un problema específico, sobre todo en la localidad de Urique, donde se han notificado 64 casos en tres días. Ya os lo adelantamos y se ha producido. O sea, la fuente que nos informó, como siempre, estaba muy bien informada. Y nosotros por eso lo pudimos adelantar. Pero esa es la realidad. Antes de comenzar el repaso informativo de la jornada, quiero hacer eco de una encuesta que nos llega, publicada por el periódico El Confidencial, Estel Confidencial, como digo, elaborada por GAT3. Nosotros no tenemos dinero para hacer este tipo de encuestas. O sea que propia no es. Es del Confidencial por GAT3, de las que se pueden extraer varias conclusiones con respecto a las elecciones de 2018 y a lo que sería la intención de voto actual. Una de ellas, bueno, la más llamativa, es que el Partido Popular parece que absorbe los votos de ciudadanos. Y podría pasar de contar con 26 diputados, según esta encuesta, a una horquilla entre 48 y 53, por lo que estaría muy cerca de la mayoría absoluta. Por contra, evidentemente, Ciudadanos perdería casi todos sus diputados y pasaría de 21 a una horquilla de entre 2 y 4. Vamos a ver si no hay aquí una absorción de Ciudadanos Andaluz a Partido Popular. Eso sí es mi opinión. Eso no es la encuesta. Eso es mi opinión. También creo que saca nota en la encuesta el Partido Socialista, porque mantiene su electorado fiel y a pesar de todo lo que se dice y demás de su etapa de gestión, pues mantendría de 33 diputados a una horquilla entre 32 y 33. Es decir, si cambia la situación es porque otros perderían votos, pero no en este caso parece que sea el Partido Socialista quien vaya a perder su fuerza, la que tiene ahora mismo en Andalucía. Adelante Andalucía sí que vería una bajada importante, que eso llama la atención porque la pérdida de este electorado que pasaría de 17 diputados a 4 o 5, no sé dónde iría, no sé dónde iría. Parece que va al Partido Popular. No lo sé, porque es verdad que no se va al PSOE. Ahí se queda eso que no sé, que no sé. Y Andalucía no se rinde, una nueva opción contaría con un diputado según esta encuesta. Nos queda Vox, que también subiría de 12 a 15 o 18. Por eso os digo que no sé dónde irían los votos de Adelante Andalucía, porque no se ven reflejados en el PSOE, no se ven reflejados en... Bueno, se ven reflejadas subidas tanto en el Vox como en el PP. No sé si ahí van los votos de Adelante Andalucía, no tienen pinta. Esto es solo una encuesta, también os lo digo. La encuesta es hace 20.000 y entre ustedes y nosotros, la mayoría están con doble intención, intencionadas y demás. Nosotros os la ofrecemos, si me voy enterando de alguna más, os la ofrecemos también, sea del medio que sea. Pero bueno, los medios al final son afines unos a otros y demás. Y no es como en lo local, que al final son más abiertos a todos, sino que ahí hay muchos más intereses ocultos. Bien, dejamos el tema de la encuesta. Voy a comenzar precisamente hoy por un tema que os decía. Ayer, en esta misma mesa, en este mismo espacio, Manuel Edozay, de Alternativa Independiente Progresista, lanzó acusaciones sobre miembros del equipo de gobierno que venían, decían desde la formación, de un correo electrónico anónimo en el que un supuesto trabajador, digo supuesto porque si es anónimo no sabemos determinar si lo es o no, hablaba de presuntas irregularidades en la gestión de un negocio que es propiedad del marido de una concejala del Ayuntamiento de Arco, en concreto de la primera teniente de alcalde. Bien, hoy el alcalde Isidoro Gambín ha querido ser el que sale a la palestra, ha dicho que incluso él ha sido el que le ha pedido a su compañera que lo dejara hablar a él en principio, que ella no entre de momento porque considera que no se debe de entrar en las cuestiones familiares, pero ha querido ser el que sale a la palestra para responder con contundencia y sin dejar pasar nada de tiempo, es decir, se produjeron las declaraciones y hoy directamente ya el alcalde ha respondido. Vamos a escuchar, como digo, de manera íntegra también lo que el alcalde hace unos minutos, no es en directo, hace unos minutos, ha comentado sobre esta denuncia de Alternativa Independiente Progresista. Bueno, me vais a permitir, no suelo entrar en replicar a la oposición normalmente, puesto que ya tengo bastantes problemas con la situación que estamos viviendo, una situación sanitaria, muchísimos problemas en la ciudad derivados de esta situación sanitaria, con problemas económicos, problemas sociales, y estoy dedicado en cuerpo y alma a intentar solucionar los problemas que estamos teniendo con esta situación. Pero claro, no puedo dejar de pasar ciertas cosas, ¿no? Es muy difícil y complicado llevar a cabo esta gestión con los sobresaltos y los problemas que intentan darme desde la oposición, en concreto desde Aipro, ¿no? Un partido Aipro, cuyos dos representantes, el señor Erdo Sáenz y el señor Leopoldo, demuestran, pues, una actitud, digamos, que no es correcta al tratar la gestión, sus funciones políticas en nuestra localidad, ya que solamente tienen un único objetivo para con este alcalde, para con mi delegada de Hacienda y para con este equipo de gobierno que es intentar destruir de cualquier de las maneras pues nuestra honradez, nuestra gestión, nuestra responsabilidad, nuestra ética política. Y yo eso no lo puedo permitir, como ustedes comprenderán. Por eso, haciendo una excepción, voy a contestarle a este señor, al señor Ando Sáenz. ¿Cuál es el problema que ha planteado el señor Erdo Sáenz en el día de ayer ante los medios de comunicación? ¿Que se ha instruido un expediente sancionador urbanístico al marido de la delegada de Hacienda? Y me pregunto yo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Hemos hecho lo que tenemos que hacer? Lo hemos hecho. ¿Hemos instruido un expediente? Lo hemos hecho. ¿Es el marido de la delegada de Hacienda? Es el marido de la delegada de Hacienda y lo hemos hecho. Y ahora, ¿a qué viene esto? ¿El problema cuál es? El problema es que este hombre quiere sacar tajada política de cualquier cosa. Hasta de esto. Imagínense ustedes que no hubiéramos instruido este expediente sancionador. ¿Qué hubiera dicho el señor Erdo Sáenz? Nos hubieran mandado a linciarnos en medio de la plaza. Seguramente. Es que es increíble. Quiere que demos ejemplo de ética. Lo hemos hecho. Quiere que demos ejemplo de responsabilidad. Lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el problema, señor Erdo Sáenz? ¿Cuál es el problema? El problema le voy a decir cuál es. El problema es que usted ha infringido la ley de protección de datos. porque hay muchísimas personas en arco de las fronteras que tienen instruido, que tienen iniciado un expediente sancionador por cuestiones urbanísticas. Y todas esas personas están protegidas por la ley de protección de datos. Y usted la acaba de infringir manifestando que el marido de la delegada de Hacienda tiene ese expediente. Cuidado, ¿eh? Cuidado. porque evidentemente esa infracción también es grave. Se lo recuerdo. Usted ha puesto en la palestra a una persona. Usted ha puesto en la palestra a un empresario que es el marido de la delegada de Hacienda. Un empresario que tiene una guardería totalmente legal. Legalizada con todos los parámetros legales de todas las administraciones. Con todas. Y que produce un beneficio social en arco de la frontera dando una atención educativa a muchos niños y niñas y por lo tanto a muchos padres y madres. Con todos los parámetros legales. Y además y además está creando puestos de trabajo. Yo no sé cuántas cuántas personas estarán trabajando en esta guardería pero entiendo que tienen que ser cercanas a las 10 personas. Incluso me comentan que va a ir ampliando estas contrataciones. ¿Cuál es su problema señor Erdozán? ¿Sabe usted cuál es su problema? Que se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Ese es su problema. Porque usted fue delegado de urbanismo en la etapa de gobierno del 2011 al 2015 y usted no tramitó ningún expediente sancionador en temas urbanísticos. Solamente hizo una sola acción y fue el día después de perder las elecciones que firmó usted 400 expedientes. Y usted se creía que este equipo de gobierno no iba a actuar en consecuencia. Este equipo de gobierno está actuando con todas las actas de inspección que se están levantando y se están incoando los correspondientes expedientes. Usted se creía que nosotros íbamos a hacer lo mismo que usted hacía. Es decir, no hacer nada aunque lo hizo después de las elecciones el día después. Qué casualidad, ¿verdad? Eso lo sabe la gente de Arco. Y nosotros estamos actuando contra aquel al que se levanta una acta de inspección. sea quien sea. Y eso no quiere decir, señor Erdozán, eso no quiere decir que las personas sean responsables o tengan que ser sancionadas por este tipo de incidencias. Se les incoja un expediente sancionador y se le da el derecho a la defensa. Hay un periodo de alegaciones para que esas personas digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa infracción que se les ha propuesto. Y luego hay unas conclusiones que son emitidas a través de unos informes técnicos tanto jurídico como técnico. Es una materia única y exclusivamente técnica. Deje usted trabajar a los técnicos del ayuntamiento. Nosotros desde este equipo de gobierno hemos demostrado ética. Nosotros hemos demostrado profesionalidad profesionalidad en la gestión, responsabilidad, moralidad. Usted es el problema. El problema que tiene usted es que le da usted igual emplear a familiares de responsables políticos, en este caso al marido de la delegada de Hacienda con el único objetivo de intentar quitarla del medio. A ella, al alcalde o a los componentes del equipo de gobierno. Es tal el odio que tiene usted a este partido, a este equipo de gobierno que le da igual llevar a cabo cualquier tipo de acción, sea verdad o sea mentira. En este caso siendo verdad que hemos instruido un expediente. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿De qué se queja usted? El problema estuviera que no lo hubiéramos hecho, ¿no? Estaría en que lo no lo hubiéramos hecho. Y usted con su actitud amenazante, con su actitud coaccionadora para, contra todo el mundo, incluso para los medios de comunicación, que se permitió usted el hecho de poder coaccionar a los medios y amenazar a los medios de comunicación por si no anunciaban la noticia, por si no publicaban la noticia. Por eso digo que se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Estas cuestiones contra los medios de comunicación las hacía él en su tapa de gobierno. Este equipo de gobierno, este alcalde nunca se ha dirigido a ningún medio de comunicación para decirle lo que tiene o lo que no tiene que publicar. Nunca. Nunca. Él sí lo hacía. por lo tanto yo creo que utilizar a familiares en este caso de la delegada de Hacienda para intentar desprestigiarla acabar políticamente con ella es de un nivel político muy muy bajo que deja mucho que desear. Cambie usted su actitud le recuerdo que tenía usted siete concejales que llegó a tener siete concejales que luego pasó a cuatro ahora tiene tres y según la encuesta usted sigue perdiendo respaldo popular. Reflexione usted un poco piense que lo que está haciendo mal cambie de actitud deje las amenazas deje la agresividad deje las coacciones e intente hacer política en nuestra localidad buscando el interés general de la población no salga usted toda la semana criticando mintiendo amenazando y de manera agresiva a este equipo de gobierno formule usted alguna propuesta en positivo por el bien de arco a la frontera me va a hablar usted a mí de ética me va a hablar usted de moralidad usted a mí o a mis compañeros del equipo del equipo de gobierno una persona que está condenada a 11 años de inhabilitación y a pena de prisión por su conducta política me va a pedir a mí responsabilidades de ese tipo o a mis compañeros del equipo de gobierno si usted tiene ética y si usted tiene moralidad usted ya hubiera dimitido usted usted acumula acciones una detrás de otra para dimitir por moralidad política señor Ergozain y no quiero entrar en otro tipo de acciones que ha cometido usted siendo cargo público referentes al tráfico en nuestra localidad no quiero entrar en eso pero debería de hacerlo pero no quiero estar a su misma altura no quiero ni puedo por lo tanto señor Ergozain el que tiene que dimitir es usted porque tiene suficientes razones para tener que hacerlo por ética y por moralidad desde luego no puede dar usted ejemplo absolutamente de nada su maldad no tiene límites y por eso por eso como no tiene límites su maldad he tenido que comparecer para contestarle y le he pedido a mi delegada de Hacienda que no contestara a ella que no contestara a ella porque está muy dolida con sus palabras porque a las familias se las deja parte de estas situaciones porque este señor ha obtenido una bonificación según las ordenanzas municipales a la que tiene derecho cualquier persona que lleve a cabo un proyecto de interés social no solamente él sino otras asociaciones y colectivos de la localidad también se han beneficiado de esta de esta bonificación que permite las ordenanzas municipales en nuestra localidad y si usted tiene alguna duda si usted tiene alguna duda señor Erdozay sea usted valiente y váyase a la fiscalía que se lo digo yo que se vaya usted a la fiscalía que sea usted valiente a mí usted como usted comprenderá no me da absolutamente nada de miedo ni me dan miedo sus amenazas ni me da miedo su agresividad ni me da miedo su falta de ética y de moralidad ¿sabe usted por qué? porque en mi equipo de gobierno tenemos la conciencia muy muy tranquila y hacemos lo que tenemos que hacer reflexione usted al respecto de todo lo que le he dicho y por el bien de Arcos dimita por favor está usted obligado legalmente y moralmente a dimitir está usted condenado bueno pues esa es la postura del equipo de gobierno del alcalde de Isidoro Gambín él lo plantea así entiende que no hay nada malo en haber iniciado ese expediente sancionador bueno expediente si termina siendo sancionador o no la verdad es que me pierdo en los procedimientos administrativos entiendo pero bueno que se ha iniciado ese expediente dice que eso es lo que se ha hecho y que no hay por tanto trato de favor alguno para con esta persona por ser marido de una concejala porque de hecho se ha iniciado el trámite de expediente que podría derivar en una sanción y además también ha hecho el llamamiento el alcalde en este caso a Manuel Erdozay de ahí por lo que fue quien denunció como han escuchado en que si quiere si considera que hay algo raro pues que lleve el asunto a la fiscalía que es que a quien se le suelen presentar estas cuestiones y en caso de que vea indicios de delito y demás pues suele iniciar y poner en marcha un procedimiento hace ese llamamiento que si quiere que vayan a la fiscalía con este tema nosotros lo dejamos ahí sobre la mesa creo que ha quedado bastante clara ambas visiones ambas posturas porque os debo decir ni siquiera hemos tocado nada de lo que se ha dicho declaraciones completas e íntegras por una parte y por otra no con ello quiero que se abuse y que la próxima vez me traigan 40 minutos de declaraciones que serían imposibles de poner pero bueno ya las ponemos largas para que puedan escuchar íntegramente unos y otros lo que opinan y ustedes saquen sus propias conclusiones como hacemos siempre como parte aludida yo si debo decir una cosa que ha hecho referencia y el alcalde y es cierto nunca a nosotros ni unos ni otros desde mi etapa en la que yo estoy aquí antes de estar yo aquí no puedo decir nada porque no estaba pero desde que yo estoy aquí ni unos ni otros nunca nos han dicho esto ponerlo o esto no ponernos tenemos la suerte de que nuestros políticos en la sierra nos dan ese margen y os voy a decir la verdad y suerte tienen ellos también contándonos porque la verdad es que no somos muy partidarios de que se impongan cosas nosotros estamos aquí para ustedes para los vecinos y no me gustan esas cosas de esto no lo saque no saque lo que dice este no saque lo que dice el otro eso no va con nosotros nosotros ponemos todo todas las opiniones todas las visiones y ustedes como ciudadanos mayorcitos que la mayoría de ustedes son aunque también nos ven muchos jóvenes pues ustedes sacan sus conclusiones y a eso vamos bien continúo haciendo repaso por la sierra pero sobre todo voy a comenzar viendo como ha amanecido esta jornada en algunos puntos de la sierra ya saben con esas webcam que a diario a través de la provincia de cadiz.com podemos ver me voy a ir a Grazalema espacio patrocinado por los de siempre los del camión amarillo que están siempre ahí bueno ya parece de verdad parece cada día que llegamos está ahí el camioncito lo pueden ver pero bueno acaba de llegar me dicen los compañeros es que tenemos un tiro pero bueno todo el mundo sabe de que es el camión de verdad de verdad y no sé si el conductor nos ve o no nos ve que voy a llamar al servicio público estatal de correo y le voy a decir tenéis que patrocinar esto más que nada porque nos viene divino pero es que aparecen todos los días bueno Grazalema Grazalema hoy temperaturas muy agradables ya se ve solo con verlo solo con verlo se ve lo bien que se debe estar en esa plaza ahora 7 grados de mínima 20 grados de máxima se esperan a lo largo de la semana temperaturas muy similares el sábado incluso podrían subir un par de grados y no se esperan precipitaciones en todo el fin de semana así que un final de semana como decimos sin lluvia el que se espera en Grazalema Grazalema que pese a todo lo que os estoy contando de COVID y demás y de datos un poquillo malos en algunos sitios sigue manteniendo su tasa cero así que de momento todo controlado en datos COVID me voy a esta otra localidad ya más lejana de Grazalema para ver si en otra latitud que no es mucha no es mucha la diferencia entre un pueblo y otro de la sierra normalmente los tiempos suelen ser similares como es lógico pues hay mucho mucho cambio básicamente algunos graditos más en cuanto a las temperaturas agradables ya primaverales en concreto algodonales se maneja hoy en temperaturas que van entre los 7 grados de mínima y los 23 de máxima sin probabilidad de precipitación también en el resto de la semana con lo cual van a terminar bien en cuanto al buen tiempo y en cuanto a COVID Grazalema sigue manteniendo también su nivel de los últimos días dos casos solos de contagio 36,3 es su tasa viendo los datos de uno o de otro y que vamos a ir viendo y desgranar sobre todo en la próxima parte del programa os debo decir que al final lo que se ve es que hay ciertos problemas en algunos municipios casos como por ejemplo Ubrique que se han desatado pero algo muy puntual unos brotes que no sé si estarán más o menos controlados entiendo que estarán controlados pero muy localizados el resto si se dan cuenta mantiene esa estabilidad esa meseta de la que hablábamos pero claro si un municipio grande tiene un brote de 64 personas como es el caso de Ubrique pues que duda cabe que los datos de la sierra se disparan no hay más no hay más pero de momento por suerte no vemos una subida generalizada que nos haga pensar que esto es la cuarta ola esperemos que no llegue publicidad a la vuelta seguimos con más datos con más cuestiones aquí canal Sierra de Cádiz hasta ahora צ ˩� 2020 wells m ˉ ˡ dh ˡ dh dh h ˡ m ˡ l l